Tenemos en línea ahora a Cintia Alvarado, que es diputada provincial de Jujuy por la Unión Cívica Radical, precisamente. La Cintia, Nico Yacoy, en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola, Nico, buen día. Antes que nada, buen día a todos. Quiero corregirte. Soy la ministra del Frente Cambia Jujuy, pero no soy de la Unión Cívica Radical. Ah, cuénteme, cuénteme. Soy de un partido provincial que se llama Líder, que quiere decir Libertad y Democracia Responsable. Líder. Ah, mirá que interesante el nombre, porque entonces se está preocupado un poco por las mismas cosas, ¿no? Bueno, pero en el frente del gobernador Morales. Perdoname que lo personalice, pero para entenderlo desde acá. Sí, sí, por supuesto. Excelente. Bueno, Cintia, ¿qué está pasando? Contanos un poco tu apreciación y ayudanos a entender. Nicolás, independientemente del tema de la reforma, que si querés lo charlamos también, lo debatimos, yo creo que todos fueron excusas, excusas que se vienen planificando hace bastante tiempo, te diría que muchos días, por las distintas cosas que se rumoreaba o los chats o las cosas, que fueron armándose con un objetivo, y el objetivo era el golpe institucional contra el gobierno legítimamente elegido. Eso quedó clarito, y con el accionar y los testimonios y los videos quedó más que clarito. Creo que a lo largo del día se fue confirmando la teoría, más allá de las pruebas irrefutables que el gobierno tiene, con el cual hicieron la denuncia, por supuesto, como corresponde. Pero eso fue una cosa armada. Sí, eso está claro, yo creo que eso, porque se ven los hilos, ¿no? Les conocemos cómo operan, lo han hecho acá, lo han hecho donde pudieron, y lo van a seguir haciendo si los dejamos. Porque en la historia lo han hecho así. Sí, claro, claramente. En la historia de este país y fuera de este país también. Sí, sí, sí. O sea, que eso ha sido más que evidente. Yo creo que comenzó diciendo que era una manifestación por reclamos justos salariales, donde obviamente en las situaciones que estamos los reclamos eran justos, pero lo que no se entendía muy bien es el por qué agitar todo. Por lo general las paritarias acá siempre se hacen después que cierran las denuncia. Sí. Entonces, por una cuestión lógica, para saber los índices, los valores. Pero ya empezaron los ánimos caldeados de muchos, a los cuales yo entiendo perfectamente los reclamos salariales son justos y demás, y pues no forman parte de la negociación, ¿no? Reclamo 10, me ofrecen 3, y así vamos hasta que llegamos. Sí. Pero bueno, desde el vamos, hace poco tiempo hubo elecciones en los gremios aquí, por ejemplo, el gremio de los docentes del nivel medio y superior ganó a la izquierda. Así que el primer día ya empezaron diciendo que todo era, no decían que todo era insuficiente, sino que decían que no, que lo que harían era la renuncia del gobernador. Estamos todos locos. Sí, 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 no, 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 es una cosa. Además, a días de terminar su mandato, como si eso tuviera algo que ver, ¿no? Pero lo agregamos. Claro, pero era una cosa así muy enardecida con respecto a eso, ¿no? Sí, sí, ahora, ¿quiénes están ahí atrás? Porque vos tenés que tener, me parece, Cintia, un conocimiento del paño, ¿no? Por cercanía mucho mejor que el nuestro. Nosotros decimos, bueno, se adivinan algunos hilos, hemos visto algunas caras, nos ha ayudado el tuit o la disposición pública del propio gobernador, pero está ahí entonces la izquierda y está efectivamente también el kirchnerismo, hay huestes de Milagro Salas, ¿quiénes están? A ver, empecemos por acá. La izquierda no deja de ser un hijo del kirchnerismo, ¿no? Ah, qué susto, sí, 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 un hijo del kirchnerismo. No dejan de ser, ir de la mano, y el discursito y el relato de que ellos no tienen nada que ver, el kirchnerismo, digamos, es una franja del peronismo de izquierda y son absolutas, cuando uno ve además las alianzas, con quién está el frente de todo, que está con el Partido Comunista, o sea, depende qué izquierda tome, a veces estamos hablando de lo mismo. Intentan hacer de cuenta que son otra cosa para que la gente los poste, ¿no? Intentan hacer de cuenta, Cintia, vos me contarás cómo funcionan ahí, pero intentan hacer de cuenta que han entendido cómo jugar en el sistema, y la verdad es que son partidos antisistema. Cuando uno ve todo esto, se pregunta si pueden seguir presentando candidatos. Como vos dijiste, Nicolás, yo soy diputada, yo asumí en el 2017, estoy en mi segundo y último mandato, porque incluso... Antes de quedar fijado en la situación, mi partido jamás repite más de dos mandatos, así que eso es una consigna nuestra, no que la ley nos impedía, sino que siempre se fue... Qué bueno. Y los primeros cuatro años yo compartí la legislatura con cuatro diputados provinciales de la izquierda, de los cuales uno hoy es diputado nacional, la otra es la diputada Natalia Morales, que ya había amenazado en las comisiones con que iba a haber un golpe, o sea, lo dejó sentado y grabado. Y lo primero que siempre te sorprende es, por supuesto, durante los cuatro años jamás acompañaron una ley, ni aprobaron una ley, ni estuvieron de acuerdo con ninguna, ninguna ley, ni presentaron ninguna ley. Entonces a mí me gustaría que la gente supiera para qué los vota, ¿no? Porque las leyes que presentaron eran, yo no digo que ridículas, porque por supuesto todo tiene... Pero por ejemplo... Sí, pero imposibles, son imposibles. O imposibles o cosas del tipo rechazo... Ah, declaraciones, claro. A la muerte de un concejal en Río de Janeiro, porque... Sí, 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 sí. O sea, nada que le sirva al día a día al pueblo jujeño que los votó. Ajá. Pero además, ellos nunca usaron la bandera ni cantaron el himno, porque ellos se oponen a todos los símbolos. Ah, sí, sí, sí. Entonces yo no entiendo cómo vos podés ir en contra de la Constitución cuando estás en una casa de leyes. Sos elegido para legislar para tu pueblo, para quien te eligió. Por eso. Vas en contra de la Constitución, vas en contra de la bandera, vas en contra de las leyes, vas en contra... Entonces no entiendo, es absolutamente... Yo no entiendo cómo la justicia electoral les mantiene la personería. Pero claro, eso no se puede ni pensar. No, no entiendo. Pero es una cosa que es, además, todo eso que yo te estoy diciendo, ellos no lo dicen en campaña. No, claro. Ellos son los que hablan de engaño, pero son los primeros que engañan. ¿Por qué no dicen la gente...? Nosotros pensamos que no debería existir un país, que queremos todo un gran país latinoamericano. ¿Por qué no le dicen a la gente? ¿No nos importa la bandera? ¿Por qué no dicen la verdad para que la gente sepa lo que está votando? Porque nosotros tenemos un diputado nacional por primera vez en la historia de Jujuy. Ahora, ese mismo diputado nacional que sacó votos hace dos años para ser nacional, en el mes de agosto y después se refrendó en octubre cuando fueron las elecciones, en el mes de junio no rompió el piso para ser provincial. Obviamente, no llegó a los 30.000 votos, pero después sacó 90. Es obvio que fue un voto bronca, a lo cual yo también le diría a la gente... Bueno, yo lo he charlado mucho con ellos a eso, ¿no? ¿Qué sienten cuando son en realidad los portadores del voto bronca? Y ellos te dicen que no, que ellos son muy claros con su argumento, un poco desde diciendo desde la mentira lo que vos propones, ¿no? Desde la mentira de ellos. Ellos dicen que son muy claritos en lo que quieren, y que todos los que los votan los votan conscientes de la reforma que quieren hacer. A mí no me parece, no me parece. Si usamos ese mismo argumento, y yo me guío de la lógica, en la provincia de Jujuy se eligieron autoridades el 7 de mayo, o sea, hace poco más de un mes, 48 convencionales constituyentes. De los 48, ellos obvieron solamente 6 bancas. Claro. Entonces, ellos sí, es verdad que en el caso de la reforma fueron claritos que siempre se opusieron con un montón de mentiras, pero dijeron que iban en contra. Ellos y el kirchnerismo. Porque no nos olvidemos que el peronismo aquí está dividido. El kirchnerismo tiene actualmente, del PJ, tiene un senador nacional y dos diputadas nacionales, de los cuales fue graciosa, porque el senador sí se opuso, pero la senadora iba de candidata a vicegobernadora con el PJ local. Sí, 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 totalmente. Dice, nunca dijo que te opuso. Entonces, está la izquierda, como bien acabas de decir, y luego, para que no se nos vaya esto, que me parece importante, ¿no?, quienes están del otro lado. ¿También hay una vuelta de Milagro Sala, de su gente, en realidad? A ver, desde que volvieron al gobierno en el año 19, el Frente de Todos, ¿cómo es posible que Milagro Sala, estando presa, recibió millones de visitas del Frente de Cinema? Sí, no, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. No le importa nada, ni Jujuy, ni los jujeños, porque ni siquiera conoce. El señor Alberto Fernández vino dos veces a la provincia. Una hasta el puente de La Quiaca, que no pisó la capital, nada a despedirlo. Ah, para pasar caminando con Evo, sí. Sí, esa payasada. Y la segunda, para visitar la Milagro Sala, no más, no pisó más. Ministros y funcionarios del gobierno nacional vinieron muchísimas veces, pero coincidentemente también. Porque yo quiero que la gente se acuerde, ¿no? Acá hubo un problema muy grande cuando se quiso hacer una escuela en un lugar, que hubo piedras y un montón de cosas, donde Milagro Sala era responsable, porque estaban los propios abogados de ellos, en el medio de los disturbios, y la gente le habían pagado para que vayan a hacer disturbios, para que no se hagan escuelas, ¿no? También se denunció eso oportunamente, esto fue hace más de un año, la escuela está inaugurada, la gente está feliz. Pero da la casualidad que todo esto surgió dos días, tres días después que había venido el ministro, creo que de Educación de la Nación a verla. Entonces, cada vez que vienen a verla, le traen plata, porque no nos podemos... Sí, sí, no, y además... Le llevan impunidad, por más que esté empresa, cada vez que van a verla, le llevan impunidad. Pero, pero además... Es eso, ¿no? Bueno, además... Entonces, los planes nacionales, de los cuales Jujuy tiene muchos, por supuesto, están absolutamente todos manejados por el Gobierno de Nación, y los distribuyen entre Milagro Sala y otros cabecillas de organizaciones. Digo Milagro Sala, el poder de Milagro Sala hoy es absolutamente reducido, como lo fue, yo quisiera que alguien me diga cuántas manifestaciones vio acá, en la provincia de Jujuy, en nombre de la paz de Milagro Sala, digo, la libertad de Milagro Sala. Sí, sí, sí. No había. Bueno, los jujuyños sabían muy bien lo que fue. Pero, evidentemente, el kirchnerismo tiene dos cosas en la cabeza. Primero, creer que todos somos Milagro Sala y estamos muy lejos, gracias a Dios, de eso. Por lo tanto, el hecho de que la palanquen y le manden planes, no siguen siendo la mayoría, no han podido romper el piso jamás, hace ocho años, ni para meter... Sí, es cierto. Entonces, todos se quieren desprender, pero al mismo tiempo todos sabemos que están ahí. Además, digamos las cosas como son. Milagro Sala, en varias de sus audiencias, amenazó con que o la liberaban o revoleaban a la media. Que quede clarito, creo que eso todo sabe lo que quiere decir. Sí, todo sabe lo que quiere decir, totalmente. Así que, bueno, ahí están. ¿Qué número de heridos tenés confirmado hasta ahora? Porque viste que eso va cambiando. Hasta anoche habían aproximadamente 70 heridos, de los cuales 58 pertenecían a la Fuerza Policial. Había policías bastante embromados, porque recibieron muchas, muchas piedras. Volviendo rápidamente al tema, ¿quiénes están? Con seguridad, el Gobierno de Nación también. Sí, sí, seguramente. Fueron sucediendo muchas cosas impulsorias, más allá de las visitas, estuvo Pietragal aquí, más allá de la izquierda, que vino Nicolás del Caño. Sí, Miriam Bregman. Miriam Bregman, o sea, más allá de la payasada, no lo queremos acá y no tenemos por qué recibirlo acá, pero vienen, tienen libertad de venir, por supuesto. Claro, claro, no lo podés. Pero vinieron nada más que para ocasionar disturbios y a reventar nuestra provincia. Hubo el manejo de planes, están los videos, se mostraron, donde la gente que iba tenían que tomar la asistencia, si no se los quedaban. ¿Hoy está más tranquila la cosa? ¿Ya el aeropuerto, por ejemplo, funciona con normalidad? ¿Eso fue un todo un tema? Yo creo que el tema del aeropuerto, te diría que no sé si ya está funcionando con normalidad. A ver, uno distingue cuando va a pasar por algunos cortes, quienes los impulsan, porque por ahí pasas y ves que son 5, 10, 20 personas con la bandera argentina, con un cartelito que dice, Morales, renuncia. Y ahí te das cuenta que no es ni siquiera lo que la gente quiere. Claro. ¿Me explico? No, no, pero por ahí es que... ¿Por qué no vas o perdés? Porque la metadiscusión propuesta sobre esto, o a partir de esto, que me parece muy interesante, son los límites o contornos de la manifestación pública. Entonces nadie está diciendo no hay derecho a manifestar. Ahora, no hay derecho a que la manifestación corte el aeropuerto, por ejemplo. Antes que eso no hay derecho a un montón de otras cosas, ¿eh? Pero digo, ¿está clarísimo que va a cortar el aeropuerto? No se puede. Es más, por ninguna protesta de nada del mundo. No, pero el aeropuerto no está cortado. Por eso te digo que acá... No, no, claro, no cortaron el aeropuerto, pero el resultado terminó siendo eso porque entiendo que los cortes impidieron que llegara el personal esencial al aeropuerto. Por un momento dijeron eso, pero después me enteramos por nación. Yo me enteré. Por casualidad, yo tuve que llevar un sobrino mío al aeropuerto. Salimos con muchas horas de anticipación, tuvimos que cruzar por el medio de varias fincas hasta que llegamos al aeropuerto. En ese momento, cuando yo llego al aeropuerto, con la madre, empiezo a ver videos que estaban quemando autos en las calles de la gente que los había dejado en las calles, en barrios. Quemaron un montón de gente que no tenía nada que ver con nada. Entonces, en el acto, pensé, dejé mi auto en la puerta y por salir corriendo al aeropuerto para llegar a tiempo, no me di cuenta. De eso. Entonces, me puse nerviosa por el auto y quería comunicarme con un vecino para que por favor lo entrara a mi casa, al garage. Claro. Entonces, digo, bueno, está todo bien, el vuelo sale porque él hizo el preembarque, todo genial, bueno, te dejamos, avisanos cuando hayas embarcado, volvámonos que necesito guardar mi auto. Claro. Así que salimos, demoramos más de una hora en llegar, de regreso, son 30 kilómetros de aquí, y cuando estamos llegando, nos llama por teléfono y nos dice, no salen los vuelos. ¿Cómo que no salen? En el aeropuerto había bastante gente, no digo todo el mundo, porque no sé cuántos vuelos había en ese momento, ni cuánta gente. Y de ahí, bueno, empezó a correr esa versión que no podían llegar los operadores de la torre de control. Eso, eso es lo que teníamos, sí. Pero después a la noche, escuchando uno de los programas nacionales, alguien advirtió que los primeros gremios en adherirse, o casualidad, al paro nacional es el impresentable de Varadel, con todos sus gremios, que no dice nada. Entonces, insisto con lo mismo, no hay razón para cortar un aeropuerto, porque a los efectos prácticos lo cortaron. El impuesto gremio en adherirse al paro nacional es el de los operadores de vuelos. Por eso, por eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto no está armado? No, están buscando el caos, eso indudablemente. Indudablemente. ¿Cómo crees que sigue la cosa ahí, que estás de acuerdo con lo de Gerardo Morales y, bueno, su intentona por desescalar, retirando o reconsiderando dos artículos de la reforma? Y yo te quiero corregir, bueno, estuve escuchando antes. Sí, 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 lo sé. No es que se retiren, es decir, está bien dicho, pero quiero aclarar, el artículo 36 de la propiedad privada no es que se retire, se retiró la modificación. Por eso, por eso, de eso estoy hablando. El artículo sigue estando la propiedad privada en esta provincia, sigue garantizado. Claro, pero enténdeme, eso es lo que me asusta, porque si uno mira más o menos finito, queda el artículo que, dos cosas, pone un techo a la protección de la propiedad privada con un, lo que se llama concepto jurídico indeterminado, vago, amplísimo, que es este de la función social, la salud, el medio ambiente, no se sabe, eso queda. Al retirarse la modificación, eso queda. Y sí se retiran algunos aspectos interesantes de la modificación que iban por el lado de las medidas expeditivas, para, entre otras cosas, luchar contra la privación del ejercicio de tu propia propiedad o alga la redundancia, que puede significarle a uno la protesta del otro. Entonces, cuando uno hace una interpretación global, terminamos en que se persiste con la modificación que regula la manifestación para proteger bienes públicos, calles, plazas, etc., pero se retiran los que pueden significar una protección de los bienes privados frente a, por ejemplo, también las manifestaciones. Esa es mi interpretación. No, yo creo que, a ver, después te escuché decir que esto, toda reforma de la Constitución siempre fue históricamente un hecho político. Sí, sí, está claro. La Constitución es del año 86 y fue reformada en un contexto político, digo, fue reformada completa, esta no era completa, en un contexto político, bueno, que todo el mundo conoce, la vuelta a la democracia y las nuevas reglas de la democracia. Entonces, había muchas cosas que aquí eran sí o sí indispensables en la reforma de la Constitución, desde el punto de vista que no existía el Cucuy era la única provincia del país, por ejemplo, que no tenía el Consejo de la Magistratura. Bueno, pero por eso yo dije que mi crítica tenía que ver con lo que podemos llamar el Estatuto de los Derechos, no con el Estatuto de las Instituciones. Está bien, creo que de lo que uno escucha, yo no soy abogada, soy arquitecta, de todas formas, en estos días yo no fui constituyente, pero en estos días he escuchado pasar por la legislatura de Cucuy, no solo en estos días, cuando se llamó la reforma, que fue el año pasado, que se aprobó la ley, en muchísimos constituyentes y muchísima gente de mucho prestigio en Cucuy, que hace muchos que venían diciendo justamente que se necesitaba una reforma. No, no, a mí me pareció sobreabundante en la parte de los derechos, que es como decir lo que la Constitución Nacional ya dice, uno podría celebrar eso, a mí me parece que es una prueba de que los derechos no se están cumpliendo, lo ve uno mucho en las leyes nacionales también, vuelven a repetir lo que técnicamente no es necesario repetir. Ya hay muchas cosas que no se cumplen, es verdad, en el ámbito nacional. Y segundo, puede esconder la idea, Cintia, y eso sí me preocupa, de que si al constituyente jujeño se le hubiese ocurrido, escribía otra cosa distinta de la que dice la Constitución Nacional, y la autonomía provincial no consiste en eso. Y la ando finito es algo que me preocupaba. No, 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 pero yo escuché al... ¿A quién? Al señor presidente de la Nación, que... Ah, bueno, bueno. Respeto la institución, y nada más que eso, por cuestiones obvias. Sí, no, no, en eso estamos de acuerdo. La payasa va a decir que la Constitución Provincial iba en contra de la Constitución Nacional. No, 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 eso está claro que no. Mirá, Nico, vos sabés que yo seguí muchas de las reuniones, porque eran públicas, de las comisiones, por eso está el video de la convencional de la izquierda, ¿no? Y seguí la sesión completa de lo que fue el debate, y para mí, yo no sé qué opinará el resto de la gente, quién les interesa o no les interesan las leyes. Yo soy una persona muy respetuosa a las leyes, y hasta me emocionaba ver dentro de una legislatura de 48 convencionales que se retiraron, no sé, de la izquierda, pero se retiraron en el momento del debate en el recinto, todo el resto del tiempo lo hicieron, fue caos y relato, ¿no? El proceso, yo leí la Constitución Provincial, ahí donde programa cómo debe ser reformada, y eso se cumplió. Allá hablaba con periodistas que no habían leído esa parte. Periodistas, digo, jujeños. Están bajando la línea de que no se respetó el proceso, el proceso se respetó. Mira, se respetó todo. Sí, el proceso se respetó. Yo lo que digo, ¿sabés qué es lo que me gustó? Al ser diputada, uno está en un recinto donde, digo, no tengo muchísimos años en experiencia, pero mi primera sorpresa cuando fui en mi primera sesión, que las sesiones suelen ser un circo político, ¿no? Ah, sí. Porque en realidad los debates de las leyes y las firmas o el acompañamiento de las leyes se hace en el trabajo en comisión, que se hace durante toda la semana. Entonces, en el recinto, como quedan en las versiones taquirafla, como están las cámaras, como está todo, bueno, es más que nada un speech político. Entonces hay de todo, por supuesto. Lo que me encantó de la sesión de la Constitución, y en esto voy a ser muy sincera, es ver que había sentado 41 convencionales, digo 41 porque se retiró 6 de izquierda y uno, tinerista. Sí, así es. Tinerista que se retiró... Ahora, fíjate, cuando se retiran, guarda con eso, porque se retiran para deslegitimar. Es como no darle la banda a Cristina Macri, es como Valdés diciendo ahora, cuando la oposición tome el gobierno, no toma el gobierno, accede al gobierno, asume por elecciones. Entonces, deslegitiman, se retiran para después romper desde afuera a piedrazos. Su responsabilidad es gritar adentro, y si pierden, pierden. Es una responsabilidad terrible, pero eso es un problema de qué sienten ellos como la responsabilidad de quienes los eligieron y para qué. Pero claramente, claramente. Entonces, en el caso de la izquierda se retiraron a viva voz, en el caso de la diputada kinerista no, simplemente no fue, porque no se puede retirar a viva voz desde el momento que fue eleita por una lista que siempre apoyó la reforma. Claro. Entonces, sienta como que pasó desapercibida, ¿no? Dijo ni por qué no iba. Qué bárbaro. En algún lugar leí que dijeron que había sido aprobada por 40 miembros, y sí es verdad, porque había un diputado que estaba mal de salud, pero lo mismo se recuperó. Sí, pero la mayoría está cumplida, o sea, no importa. No, pero además, para que vos veas que hubo diputados, y lo digo porque, digo perdón, no fueron diputados, convencionales, con la responsabilidad que este doctor fue, que pidió disculpas porque estaba de parte médico, pero que estaba presente, pidió permiso para incorporarse y que votó a favor. Sí, tía. Fue fuera de la votación, así que fueron 41 votos a favor. Clarísimo. Ver el ambiente con el que se trabajó y se debatieron los artículos de gente absolutamente responsable y consecuente para lo que fue votada de ambos lados. Yo no soy, como te dije al principio, ni radical ni peronista. No, mi crítica es técnica, no tiene que ver con la buena voluntad que hayan tenido cuando redactaron esta parte que cuestionaba. Me quedo sin programa, pero te propongo que la sigamos en cualquier momento, porque es súper interesante. Ah, ¿sabías que Aristóteles dice que la política es la arquitectura de las sociedades? Mirá, ahí tenés la conexión. Sí, sí, lo sabía. Ah, ¿viste? Interesante. Cintia, que tengas un buen día, que vaya mejorando la cosa ahí, seguro te molestamos otro rato en cualquier momento de la semana. Yo solo quiero decirte que los jujeños queremos vivir en paz, así que esto fue otra cosa, totalmente diferente, en realidad no tuvo que ver con nada, todo era disculpas y excusas para usar. A algunos inocentes que se dejaron usar, que retiraron el cuerpo cuando vieron cómo venía, y a otros no tan inocentes porque corrió mucha plata acá, muchísima plata. Y eso es grave, gravísimo, pero el pueblo de Jujuy resiste. Yo quiero decirles a todos aquellos que se indigan ser el pueblo, que el pueblo se manifestó en las urnas. Sí, no, el pueblo no. Bueno, es un... Endilgarse ser el pueblo es un delito de la Constitución Nacional. Somos el pueblo, todos, los que votamos a favor, los que votamos en contra, eso se llama la democracia, y eso hay que respetar. Totalmente. Las instituciones, la bandera, que ayer era el día de la bandera, y Jujuy tiene una historia con la bandera, muy importante, y la democracia se debe respetar. Cintia, que tengas un lindo día, retomamos en cualquier momento. Un placer, Nico, cuando quieras. Lo mismo digo, abrazo grande, Cintia Alvarado, que es diputada provincial de Jujuy, no por la UCR, sino por el Frente Líder.